¿Y Tito? Él no quiere despedirse, pero me ha dicho que va a llamar a Mappy. ¡Las vamos a extrañar! Nosotras también, don Gilberto. Muchísimas gracias por lo que han hecho todos por nosotras. Nunca lo vamos a olvidar. No, no tienes nada que agradecer. Ustedes ya son parte de la familia y esta siempre será su casa. Gracias. Maripaz vendrá seguido a verlos. Qué bueno. ¿Y tú? Yo también intentaré venir de vez en cuando. Bueno, Mappy, despídete. Chao, Pepe. Chao, sobrina. Algún día me irás tío. Chao, tía Tere. ¡Ay, chao, criatura! ¡Ay, tan hermosa! Chao, Jimmy, gracias por todo el ayudo. No, no te preocupes, permita, no tienes que agradecer. Y siempre que lo necesites, acá está el profe Jimmy. Chao, linda. Nunca olvidaré las conversaciones en la noche y cuando compartíamos cuartos juntas. Sí, yo tampoco. Mappy, te tejí esto muy rapidito. Es un regalito. Simboliza la unión y la amistad. Gracias. Eso es muy lindo. Le agradecen mucho a Tito de mi parte, por favor. Gracias de nuevo. Vamos, Mappy. Sí, sí. ¡Lorena! Lorena, por favor, no se vayan. Tito, la decisión está tomada. Escúchame. Escúchame, hagamos de cuenta que no pasó. Yo, yo me voy a olvidar de lo que siento por ti, ¿ya? Maripa, súbete al carro, Máximo. Lo que siento por ti, un momentito, un momentito, un momentito. Lo que siento por ti. ¡Bronca, bronca, bronca! ¿Qué quieres decir? ¿Que estás enamorado de mi novia? Tú no te metas, ¿ya? No, no, sí me meto porque es mi novia, imbécil. Estoy hablando con la madre de mi hija, ¿ya? ¡Se me calman los dos, por favor! No, ahora lo entiendo. Toda buena gente, ¿para qué? ¿Para robarme a mi flaca? ¿Eso es? Tú no la mereces. ¿Y tú sí? Con esos modales, esa forma de hablar. Mira, yo no habré estudiado en un colegio ficho, ni vendré a una familia con plata. Pero lo que yo siento por ella es mucho más fuerte de lo que tú le puedes dar, ¿ya? Bien, ahí, compadre, bien, bien, bien. ¿Y sabes una cosa? Ellas están mejor aquí. Aquí encuentran calor de hogar, ¿ya? ¿Sabes qué? Ahora lo entiendo todo. No es que Lorena se quiera ir porque se siente incómoda, sino porque tú la estás haciendo sentir incómoda. ¿Ya? Ya lo veo. Justo cuando Lorena toma la decisión de irse, es donde tú armas un escándalo. ¿Sabes por qué? Y esto no lo creo, estoy seguro. ¿Por qué tienes miedo de enfrentarte a mí solo? Yo no te tengo miedo, ¿ya? Te aseguro que sí. Maxi, Maxi, por favor, vámonos. ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Señorra! 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 ¡Ya sé dónde vives. ¡Maxi, ya dónde vives! ¡Ya sé dónde vives! ¿A qué no? ¡No la violencia, chicos! Tranquilo, compadre, dale tiempo a la suerte. ¡Vamos, para la orca! Estamos contigo, Tito. Voy a preparar una valeriana. Estamos para lo que necesites, Tito. Lo único que necesito es que mi hija y su mamá vuelvan a la casa. Vamos, vamos. Pero no entiendo por qué todo le quieren solucionar con violencia. Ya, vuelta, ya. Menos mal estoy yo para poner orden. Compadre, ¿una chelita para el mal sabor? No tengo ganas, Pepe. Está tan triste que no quiere ni un vasito de chela. ¡Ay, Dios! Es grave. Sí, es grave la situación, es grave. Está devastado. Como a una huevita le rompieron el corazón. Es que el amor es muy complicado. No, no, no. No, 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 no. Ah, ha sido, gracias. ¡Compadre! Ya subí todas nuestras cosas. De vuelta al Corcucho. Esta almohada huele a Lorena. Hermano, yo sé que es difícil, pero tienes que hacer un esfuerzo para no castigarte. Compadre, ¿tú cómo hiciste para sobrellevar las innumerables veces que Rafaela te rompió el corazón? me refugia en mi pata. Gracias, compadre. Gracias por estar siempre ahí para mí. Tranquila, compadre, tranquila. Tito, te traje un dulce para calmar este día tan amargo. ¿Necesitas algo? Ahora que lo mencionas, Solinda, ¿ves esa almohada? Sí. No, 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 no. No me la des. Solo apriétala contra mi cara para terminar mi sufrimiento. Si eso te hace feliz. Tito. ¿Qué? Es que, Olinda, ¿por qué no la amé en silencio como siempre ha hecho el Peter con la amada? Tú solo hiciste lo que mandaba tu corazón. Sí, pero ¿en qué estabas pensando? ¿Que iba a dejar a su novio fino para estar conmigo? Siempre está bien decir lo que uno siente. La vida es como un río que pasa y nunca se detiene. Esto que acaba de ocurrir ya pasó. ¿Quién sabe qué cosas vendrán para ti en esta vida? ¿O sea que estás diciendo que debería ir a buscarla con flores y mariachis y de paso romperle la cara al novio fino? No. Lo que trato de decirte es que avances con tu vida. No te detengas en el camino. Ya deja de arrepentirte del pasado. Me gusta más la idea de los mariachis y romperle la cara al novio fino. Sí, lo sé. Descansa, Tito. Gracias, Solita. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¡Suscríbete al canal!